a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte abrazo aquí a mis compañeros en cabina en este lunes, por igual a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo a ese pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, no puedo dejar pasar la mañana de hoy, sin referirme también al caso de Carol Daricel Morla, la fiscal de las romanas que transitando en un vehículo sin placa y sin los documentos de matrícula, fue detenida por la policía cuando circulaba en Higüey. Es un tema que creo amerita un análisis a pesar de que ya otros compañeros como el caso de Felipe Romero se han referido al mismo. Lo primero que tenemos que ver es el contexto en que ocurrieron las cosas. Y que independientemente de quien sea la persona que fue arrestada por la policía o que a quien se le llamó y se identificó que circulaba en la en la calle con vehículos sin una placa debidamente visible y sin una matrícula del vehículo de motor, hay que ver si violó o no violó la ley y independientemente de eso, si esa falta ameritaba o no lo que al fin de cuentas hizo la la policía que fue eh eh esposarla y luego bueno eh iniciar el proceso que correspondía según eh su criterio. Es algo que tenemos que analizar. Lo primero es si efectivamente la la el circular o no con vehículo de motor sin placa debidamente identificada y sin un y sin una matrícula era legal y que correspondía en ese caso y segundo si la policía en su actuación se excedió en el marco de las funciones o facultades que le atribuía a la ley. Lo primero que tenemos que decir es que la ley sesenta y tres y un diecisiete de movilidad, transporte terrestre, tránsito, y seguridad vial de la república dominicana, en el artículo ciento ochenta y nueve, los numerales tres y cuatro específicamente, obligan a circular con vehículos de motor que estén debidamente identificados con su llamada placa. Por igual, se está obligado a eh eh tener en el poder, en su poder, cuando se circula un vehículo de motor, la llamada matrícula, y por igual, está todo ciudadano obligado conforme al artículo doscientos treinta y dos de la ley, a pararse y mostrar los documentos cuando se los requiere la autoridad correspondiente. Un paréntesis, de las tres eh condiciones que la ley eh permite que haya retención de vehículos, una de esas es es circular. Es correcto. Dentro de las sanciones previstas. Las únicas tres que permiten, una es esa. Dentro de las sanciones que prevé, el circular sin placa, el circular sin tener la matrícula, como decimos, los papeles del vehículo cuando se circula y se requieren, bueno, una de las consecuencias es precisamente que no puede continuar circulando y se puede ordenar la retención de de ese vehículo. Manuel, ¿Qué es? ¿Qué es? Una infracción de tránsito? Claro. Lo que estamos hablando es una violación. Claro. A la ley de tránsito. Perfecto. Bien, por igual. De nuevo. Establece el artículo doscientos treinta y siete, guión diecisiete, punto diecisiete, doscientos treinta y siete, eh, eh, numeral diecisiete de la misma ley que está prohibido para darse frente a los bomberos y a los destacamentos policiales, ¿Sí? No te voy a decir que si hay alguna ley también que que penaliza la arrogancia y la prepotencia. La de los fiscales de la policía. Bien. Entonces, visto estas disposiciones legales, también me gustaría citar el artículo doscientos nueve del código penal, que es el que establece el tipo penal de resistencia, desobediencia y desacato a la autoridad. Eh, y por igual genera una tipificación cuando hay un irrespeto o un desacato, como así se le llama en otras legislaciones y en la doctrina, a una insubordinación o a un irrespeto a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que establece la ley. Lo primero que tenemos que mirar en la evidencia que hasta el momento se ha presentado, que es un video, es si al momento de detenerse este vehículo efectivamente estaba o no sin placa. Y la respuesta que esto amerita es que no tenía una placa que lo identificara debidamente. Segundo, si al momento de hacerse el requerimiento de la documentación del lugar, la señora Carol Daricel Morla presentó la documentación que acreditaba la propiedad de este vehículo de motor. Y la respuesta eh a esta pregunta es precisamente que no. Luego de hacerse el requerimiento. Perdón Manuel, en en ese caso ella debía tener, debía tener, y si no lo tenía, fue una falla de la institución, debía tener una carta de la institución, donde establecía que ese vehículo, porque no podía tener matrículas, no tenía placa, improbable que el vehículo no tuviera esos documentos. Claro. Pero si la institución le entrega a cada fiscal, a cada funcionario público, una carta, donde establece que ese vehículo está asignado a ella por la institución, y ese es el documento que se utiliza para presentarle a los agentes de la policía cuando te paran. Es correcto. Andaba con ese, con la documentación acreditativa o de la propiedad, o de la documentación acreditativa de que circulaba en condiciones apropiadas, este vehículo de motor, pues la respuesta también es que no. Luego que se hace este requerimiento, vamos a a ver qué hizo. Se desplazó, vamos a decir que es una actitud inteligente, apropiada, al quizá entenderse que estaba siendo amenazada, o simple y sencillamente porque no respetó la autoridad de aquellos que le estaban haciendo el requerimiento de entregar ese vehículo de motor por no tener la documentación acreditativa ni de su propiedad, ni ningún equivalente, ni tampoco portar la placa que también establece y exige la ley. Vamos a ver qué pasó, se dirige el destacamento policial, y cuando llega el destacamento policial, se aparca justo en la puerta de entrada. Bueno, pues, la pregunta que hay que hacerse así, si aquí es, si eso está o no permitido por la ley, y la respuesta es que no está permitido por la ley. El artículo 237 de la ley de tránsito, en su numeral número diecisiete, prohíbe aparcarse frente a un destacamento policial. Por tanto, también, en este orden. No tiene una excepción eso, no tiene una excepción. Infringió la ley. Entonces, la la siguiente pregunta es, la siguiente pregunta aquí es, por el hecho, por el hecho de ocupar una posición específica en la sociedad, que usted sea fiscal, que sea el ministerio público, que sea ministro, que sea director general, que sea diputado, que sea senador, que ocupe usted la posición que ocupe, o si nos remontamos a esto, al llamado pedigrí, que usted es hijo de, de tal o cual figura, que prestó tal o cual servicio de importancia a la sociedad, o que usted es hijo de, bueno, pues, de eso estamos muy acostumbrados a estas llamadas de decir yo soy tal, o usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Esa frase es muy célebre, muy célebre en la República Dominicana, y en muchos otros países, usted no sabe quién soy yo, como apelando a la autoridad, de que en estos casos, la ley no aplica para esa persona, pero sí para el resto, los mortales, para el resto de los ciudadanos. Ahora, en otro orden, en este análisis que hemos hecho, tenemos que decir, bueno, que efectivamente, si miramos el caso de manera objetiva, este ministerio público faltó y falló a la ley. ¿Ameritaba esta, esta infracción a la ley de tránsito traducirla a a un arresto, o efectivamente arrestarlos, apresarles? Es la sanción correspondiente a estas infracciones de tránsito. No, son infracciones de tránsito. Lo que correspondía era precisamente detener la retención de este vehículo. Ahora bien, viendo el contexto en que ocurrieron las cosas, y esto, quien les habla ha sido un crítico, y soy un crítico de las actuaciones policiales. Aquí nadie me puede señalar por otra cosa. Cuando ha habido excesos, lo he denunciado aquí, y constantemente me mantengo diciendo que se requiere sanear la Policía Nacional, y día tras día se cometen excesos, y esos excesos generan en todos nosotros una predisposición ante la actuación de la policía. Eso yo no lo voy a negar. Eso yo no lo voy a negar. Y quizá hubiese yo querido que la forma, por lo menos de hablar, hubiese sido más educada, eso es cierto. Pudo haber sido más diplomática, pero esa forma que quizá no fue tan diplomática de la policía, ameritaba una reacción excesiva, que puede incluso interpretarse como petulante o arrogante, como queriendo significar que ella por ser fiscal, no se le aplicaba a la ley, que se le aplica al resto de los ciudadanos. Yo le estaba haciendo llamada. Entiendo que no era la actitud, ni la reacción que debió tener, y sobre todo alguien que está llamada a perseguir el crimen y el delito, y que como funcionaria de su investidura, debió dar ejemplo de ecuanimidad y de respeto a la ley. No actuó, lamentablemente, la licenciada Carol Daricel Morla, como correspondía en función de su investidura. Y llámese como se llame, sea quien sea, no importa el rango, la categoría, todos estamos sometidos a la ley, y mientras más encumbrada es la posición del funcionario, mucho más debe exigírsele que su conducta sea humilde y acorde con lo que establece la ley. Aquí particularmente, ya para cerrar, hacemos un llamado a que tal y como ordenó el jefe de la Policía Nacional, y así también la Procuradora General de la República, se abra una investigación objetiva, que al fin de cuentas, dé al traste, si corresponde con una sanción disciplinaria, si se establecieran responsabilidades, como entiendo las hay en este caso, por parte de la actuación de este Ministerio Público, y por el otro también, verificar si efectivamente hubo un exceso de parte de la policía al momento de arrestarla o esposarla, en el momento en que decidió hacerlo, para que al fin de cuentas, este caso no quede como en un simple libreto, sin terminación, sin conclusión, y que sea solamente el juicio de las redes sociales, la que establezca las conclusiones y las sanciones. Hay procedimientos administrativos en cada uno de estos cuerpos, que se agote, que se investigue, y que se establezca la sanción correspondiente, sin importar cuáles sean las consecuencias. ¡Llévatelo cundo! 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 Gracias por ver el video.